Maestro, necesito aún Un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro Que en esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Para eso necesito un milagro Para eso necesito un milagro El milagro El milagro Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Después de cuatro días él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Me mueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro Que en esta misma hora Me llamas hacia afuera Me mueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro Que en esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucitame 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 Yo necesito un milagro Que en esta misma hora Se movió Después de cuatro días él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Necesito tanto de un milagro Me mueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Abra mi nombre Abra mi historia Abra mi historia Resucita mis sueños Abra mi 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 sueños Me dijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor, es todo en mí. Te escucho ya tu voz, llamándome a vivir, tu historia de tu ver. Te escucho ya tu voz, llamándome a vivir, tú me llevas a vencer, Señor, es todo en mí. Te llamas hacia afuera, te mueve hoy mi tierra, y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro, eres la misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame.